...porque la gloria es fuerte la que estamos viendo en este momento que van a caer en el suelo y mientras caen en el suelo van a empezar a temblar por el poder de Dios y van a empezar a hablar en lengua, prepararse a recibirlo, esto es cuestión de fe a la voz de una, a la voz de dos, a la voz de tres, recibe recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora suelto sobre ti, suelto sobre ti el poder, el dunamis, la gloria, ahora recibe, 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 recibe si estás hablando lengua por primera vez es la promesa del Espíritu Santo que dijo y recibiréis el Espíritu Santo sobre toda carne ahí, ahí, donde estás, con tu mano levantada recibe, recibe, recibe recibe, recibe 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 ahí donde está, recibe, recibe no te resistas, es Dios no es el evangelista valdiviso es Dios ministrando tu vida Dios te ha traído a este hogar, Dios te ha convocado porque está seco está seco como la tierra que no ha tenido lluvia y se ha cuartizado por eso el Espíritu Santo te ha convocado para llenar tu vasija para regar esa tierra que ha estado seca con la presencia sobrenatural del Espíritu Santo recibelo ahora, recibelo ahí muchachita, jovencito, anciano niño, recibe lengua de fuego ahora, yo no voy a bajar a poner manos el Espíritu Santo está ahí soplando sobre ti recibe, recibe la gloria de Dios recibe la gloria de Dios el Espíritu Santo está activando muchos aquí han tenido el don de hablar en lenguas pero ya no hablan el diablo los ha apagado algunos han tenido voz horrible, palabra de ciencia otros han profetizado pero alguien les dijo que no era la profecía de Dios y te has apagado en esta noche el Espíritu Santo te activa recibe, recibe la profecía que tenía se activa las visiones que tenían se activan la voz audible que el diablo apagó se activa la ciencia palabra de ciencia el don de fe el don de milagro el don de sanidad se activa ahora se activa oh Dios mío el power de Dios está sobre este lugar zaracotorros arrabafopa empieza a recibir unción hasta los huesos ahí se mueve la unción hasta los huesos ahora unción hasta los huesos unción hasta los huesos unción hasta los huesos no solamente en el alma no solamente en el espíritu sino también la unción va sobre tus huesos para sanar la artritis para sanar la artrosis para sanar el reumatismo para sanar toda la enfermedad en los huesos Ahora, 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 saca ropo, ropo, po, ropo, po, 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 levanta tu mano y embriágate dale libertad al Espíritu Santo que te embriague en esta noche Espíritu Santo tú estás aquí Espíritu Santo tú estás aquí amigo y caballero tú estás aquí tú estás aquí obrando amigo Espíritu Santo esto no estaba